Más números rojos, más austeridad para Air France KLM. Las pérdidas de 1.264 millones de euros durante el primer semestre del año provocaron la reducción de 5.122 empleados más hasta finales de 2014. Todo para cumplir con el plan de reestructuración de la compañía fundamental en opinión de sus directivos. La deuda de Air France KLM, que era de 2.500 millones de euros a finales de 2008, alcanzó los 6.500 millones de euros al cierre de 2011. Si no somos capaces de invertir rápidamente esta tendencia, esto determinará con mucha fuerza el futuro del grupo. La supresión de puestos de trabajo se realizará con bajas incentivadas y prejubilaciones, pero los pilotos no están de acuerdo. Pensamos que el plan de reestructuración será completamente ineficaz, simplemente porque no contempla un plan industrial viable y de hecho no responde de una forma creíble a la coyuntura económica, comercial y estratégica en la que nos encontramos. Sin embargo, la cúpula de la compañía no parece preocupada porque su plan para reducir los costes en un 20% durante los dos próximos años está dando sus frutos. De la aplicación del plan de reestructuración depende el futuro de una compañía aérea que poco tiempo atrás era la primera a nivel mundial por cifra de negocio, pero que ahora se encuentra en medio de las turbulencias económicas y financieras. Da Parigi Giovanni Maggi, Euronews.